Ayer en horas de la tarde se reunieron Gustavo Costas, José Dumet, Antonio Novoa por todos estos temas en mención de lo que está en el tintero, la actualidad del Barcelona, lo que se va, lo que viene. Noto un clima de nerviosismo a nivel de la hinchada. Todos preguntan, ¿quién viene? ¿Quién se va? O sea, es como que está... es la agenda setting del momento para los medios y para la opinión pública, obviamente, de la hinchada de Barcelona. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Es como una cuestión que está allí imperando y la verdad que hay algunas cosas que puntualizar respecto a esto, Javier. Ya, ¿saben qué? Es verdad que hay nerviosismo, pero es la ansiedad de ver configurada una plantilla poderosa para enfrentar esta Copa Libertadores. Hay ansiedad, usted dice, en ser campeón de la Copa Libertadores también, así como lo fue este año 2012 en ser campeón nacional. ¿Usted cree que Barcelona arranca con la ansiedad a sí mismo del 2013 de llegar a una final de Copa Libertadores? No sé si llamar la ansiedad, pero sí arranca con esa premisa. Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, y esa premisa viene de la cabeza, que es su presidente Antonio Novoa que ha dicho que quiere ser campeón de la Copa Libertadores. Bueno, buena hora. Bueno, y si se arma con un buen equipo, ¿por qué no soñar con aquello? Digo yo, no me parece descabellado, no me parece traído de los cabellos una situación de pensar en grande, de pensar quizás en ser campeón de la Copa Libertadores. De hecho, la configuración de esta plantilla, si bien es cierto, no está como para poderla considerar como candidata a campeón de Copa Libertadores, si se refuerza en algunos sitios de manera particular, yo creo que es candidata. Mire, de lo que nosotros más o menos hemos conocido, porque como ustedes saben hay mucho hermetismo por estas horas en la dirigencia, en relación al tema este quién se va, quién se queda, lo que sí yo tengo claro, por lo que más o menos por lo que pude conocer a través de mi fuente, no es cierto que Juan Carlos Ferreira se vaya, y mire, lo tenemos justo al hombre en pantalla, Ferreira tiene contrato hasta junio y Barcelona va a respetar ese contrato. Ahora, que en la vera del camino y que en el interín de aquí a seis meses se le busque otro equipo para instaurarlo en otro equipo y que por allí Barcelona no pierda en este sentido, o no se gane, mejor dicho, algún juicio o alguna cuestión de demanda, es otra cosa. Pero si bien es cierto, es verdad, no está en los planes de costas, pero va a respetar el contrato. Tiene un contrato hasta junio y Toño Nova no se lo va a romper. Eso es lo que yo sé, de una fuente fidedigna, pues obviamente yo confío en mi fuente. Ahora, ¿se le puede buscar otro equipo a Juan Carlos Ferreira, que es hasta donde tengo conocimiento? Eso es un poquito complicado. El otro equipo se lo puede buscar bajo la tutela del conjunto de Barcelona. Juan Carlos Ferreira tiene contrato, como dice María Soledad, hasta junio del próximo año. De ahí en adelante vamos a ver. Pero yo creo que Barcelona definitivamente se va por otro jugador. Ahora, con el tema de la defensa, yo siempre lo escucho a usted decir, Javier, que es más fácil en el fútbol salir a cortar, salir a romper, que crear y salir para adelante. Y digo esto porque da la sensación, por lo que más o menos hemos venido avizorando en esta última semana, que la gente del Barcelona quiere, a nivel de volantes de corte y a nivel de defensas, tanques. Tanques que vayan a cortar y a romper en esta Copa Libertadores del 2013. Y lo digo por el caso de Ringo Amaya y Reboredo, porque por estas horas, sinceramente les digo, lo único que no me queda claro es si el Ringo sigue o no. Gustavo Costas le ha dicho al Ringo Amaya que tendría la confianza de él para el 2013, supuestamente. Pero hay un sector de la dirigencia que no quisiera la continuidad del Ringo Amaya. Ringo Amaya tiene contrato hasta este diciembre, en teoría se iría, pero por esta situación de lo que digo, quieren un volante de corte, casi que un tanque, que salga a romper con todo dentro del terreno de juego, Javier. Bueno, un tanque de los pocos que hay en Latinoamérica, se llama segundo Alejandro Castillo, se cayó. Que ya se cayó, así es. Se cayó. ¿Cuál otro? No sé. Si van a traer uno de primer nivel, perfecto. Si no, que se quede el Ringo. Si es para soñar con Copa Libertadores de América, perfecto. ¿Cuál? Un tal Areva Los Ríos, podría ser, ¿no? De la Areva Los Ríos, no sé si está al alcance de la gente de Barcelona. Digo, por decir un hombre. Ese jugador puede caer como anillo al dedo. Pero hay que pensar en eso. De ahí para arriba. Si van a traer otro. O un segundo Alejandro Castillo, que ya se cayó. Para soñar con una Copa Libertadores. Amaya, me parece que no es deslotado. Pero ese jugador tampoco es de los que quedan debiendo. Me parece que es un muy buen jugador.